Hemos registrado las imágenes y preprocesadas, si vamos al repositorio de uso, bueno más bien al repositorio de los manmextutorial en uso.md, en esta parte de clasificación necesitamos tener al menos tres imágenes descargadas, preprocesadas y registradas en la base de datos, necesitamos ejecutar unas líneas que nos permiten registrar el algoritmo y la leyenda en la base de datos, entonces esta línea de leyenda en la base de datos es una leyenda que es dummy, la podemos copiar y ejecutar aquí en DB Visualizer, aquí en SQL, la copiamos, la pegamos, la ejecutamos y aquí aparece el insert correcto, vamos con la siguiente línea que también es un copy paste, entonces quitamos esta, copiamos, pegamos, ejecutamos, tomando fue exitoso, entonces ya registramos el algoritmo y la leyenda, necesitamos para la clasificación los datos de entrenamiento y registrarlos en la base de datos, entonces nosotros los datos de entrenamiento, si nos vamos a la carpeta compartida, que dentro del contenedor es en la ruta de ilustre matmex, nosotros los tenemos en la carpeta de lancets, y está en cobertura y uso, cd copraster, sería este archivo el que nosotros utilizaríamos, el .tif, entonces vamos a copiar este copuso.tif y vamos a redirigirlo a este nivel de ilustre matmex, nos vamos a la ruta de ilustre matmex, ahí está copuso.tif, vamos a crear la carpeta de products, y dentro de products, creamos una carpeta que sea training colombia, copiamos con cp el copuso en el nivel de products training colombia, y ahí están nuestros datos de entrenamiento en la ruta de ilustre matmex products training colombia, entonces si nos vamos al repositorio, el siguiente que está subrayado es datos de entrenamiento, ahí están ya copiados en esa ruta anterior, los necesitamos registrar en la base de datos, dentro del esquema products, tabla product, realmente es un copy paste de esta línea, de igual forma copiamos aquí, pegamos, y solamente deben de modificar la ruta, por aquí aparece, este es un ejemplo de unos datos de entrenamiento para méxico, entonces quitamos esta, colocamos la ruta de los datos de entrenamiento, en el sistema, o en la carpeta compartida, ahí aparece, lo demás realmente también lo pueden cambiar, nosotros tenemos esto como por default, pero ustedes pueden rellenarlo de manera correcta, por ejemplo si nos vamos a la tabla de producto, nos pide que demos un id, que en este caso sería el 1, porque es el primer insert que hacemos, en la tabla de productos, necesitamos este que es realmente un identificador, y bueno, la fecha de los datos de entrenamiento, el algoritmo que en este caso es el de Landsat, lo que se modificaría en su caso sería, si quisieran registrar otros datos de entrenamiento sería este que estoy subrayando, este otro, este otro, este, este, y este que es la ruta, lo demás lo pueden dejar como está, entonces aquí vendrían, modificarían acá, modificarían esto, modificarían este, 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 y la ruta, entonces vamos a ejecutar este comando, si nos vamos a la tabla de productos, los tres comandos que acabamos de ejecutar de SQL, fueron para la tabla de algoritmo, que aquí lo registramos, para la tabla de leyenda, que es una dummy, y para la tabla de producto, que es el último comando que ejecutamos, y aquí está el folder de nuestro training, de hecho aquí cometí un error porque me falta poner completo el archivo, este es copuso.tif, entonces déjenme aquí modificar, de hecho va a servir de ejemplo por si quisieran registrar otro, entonces déjenme borrar esto, listo para borrar, bueno no importa que se quede ahí, pero para modificar sería por ejemplo un 2, y aquí realmente no importa lo que les decía, es como cualquier cosa, este de aquí vamos a poner 2014, 2014, la ruta, ejecutamos, y ejecutamos, nos vamos a la tabla, y aquí está, ahora sí, ya está correcto, y tiene que ser el folder hasta el archivo, bueno, cumplimos con este requerimiento, necesitamos datos auxiliares, entonces también los datos auxiliares se encuentran en el nivel de lustre matmex, en nuestro caso lansat, cd archivos auxiliares, aquí aparece el de aspect, el de, el DEM, modelo digital de elevación, y el slope, ¿cuál es de este o este? porcentaje y grados ¿dónde? porcentaje y grados ah ok, porcentaje y grados vamos a manejar el de, cuál, a ver, probamos con el de grados entonces, vamos a copiar estos archivos, el aspect.tif al nivel de lustre matmex el de tm.tif también al lustre matmex y el de slow, el de.tif al nivel de lustre matmex los vamos a colocar estos tres archivos en el nivel de productos y ahí vamos a crear uno que sea DEM y los vamos a pasar ahí aspect el dtm y el slow entonces en esta ruta están nuestros archivos auxiliares si nos vamos al tutorial nos dice que debemos de especificar en el archivo de configuration.ini la root ese archivo de configuration.ini lo podemos encontrar en lustre matmex resources config configuration.ini entonces observemos este archivo de configuración este archivo de configuración hasta arriba aparece aux.dat a1 pues este ruta hay que modificar de modo que apunte a donde en nuestro caso están los archivos auxiliares entonces vamos a realizar entonces aquí quitamos esta línea está lustre matmex product DEM y aquí debemos de escribir como bien dice para el archivo del modelo digital de elevación que es dtm no recuerdo bien sí punto tif ok después el de aspect que también está en el nivel de lustre matmex products DEM sería aspect punto tif sí sí ok ahí vayanme diciendo aspect y el slope ¿cómo está? slope y en bajo D a ver déjenme ahí están dtm punto tif aspect punto tif y es lo bien bajo D punto tif ¿sí? entonces guardamos a esta nota y che que envuelve todas las exacto aquí viene el archivo R de la región a clasificar ok y la pendiente no es ah no sí esa es la pendiente es un grado aspecto y el grado entonces debemos de registrar este shape en la base de datos en el esquema de vector dato y ese shape es de bueno en este caso los municipios o la cuadrícula de la más que quieras clasificar que en nuestro caso eso es la de la máscara donde se va hacer la clasificación adecuada entonces sería el chip de pues toda esa exacto esta es así entonces copienlo aquí en la carpeta compartida de los servidores que se va a ver y yo no lo puedo hacer desde el chip o tú tienes ahí que se va a hacer lo que sea la de la de la de